Una delegación de Expo Agroalmería de la Cámara de Comercio estará presente en la Feria Berlinesa Fruit Logística, que se celebra del 9 al 11 de febrero. La Cámara muestra así su apoyo al sector hortofrutícola, como viene siendo habitual. El presidente de Expo Agro, Miguel López, viajará junto al presidente y el vicepresidente agrícola de la Cámara, Diego Martínez Cano y Juan García Cazorla, respectivamente, en un vuelo charter promovido por Coexpal. De este modo, la Cámara estará presente acompañando a los empresarios asistentes a la Feria Alemana. El objetivo de la visita es entablar contacto directo con los agentes del sector e intensificar la captación de empresas expositoras nacionales e internacionales en la futura Feria de Expo Agroalmería, que tendrá lugar del 6 al 8 de abril, en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cámara Almería, en Aguadulce Roquetas de Mar. Otro de los objetivos prioritarios de esta delegación es establecer un marco de encuentro y afianzar las líneas de colaboración que puedan redundar en beneficio de la futura Expo Agro, así como mostrar el apoyo a la Feria Berlinesa y al propio sector autofrutícola.